Y arriba las fronteras bailadoras chiquititas Porque las dos gritoras las subimos arriba y se le hagan más delante Y yo también subo para los borrachos Porque también nos subimos a viciar a los restaurantes Y arriba los fronteras borrachos bomba Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!